Hoy sí es un buen día para degustar comida mexicana. ¿Llevo? ¡Oh, qué buena, porque ya tenía mucha hambre! Uy, esperen, yo los saludé, ¿eh? No, pues. Y mi mamá siempre me ha enseñado a saludar, así que... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Barbara y estoy muy feliz de tenerte una vez más acá en mi canal. Como ya les dije, el día de hoy vamos a estar probando comida mexicana, pero acá en Chile. Una chilena probando comida mexicana en Chile. Vamos a ver con qué nos sorprende esta exquisita comida mexicana. Esperemos que esté deliciosa. Creo que solamente he comido comida mexicana una vez en mi vida, como de real restaurante mexicano. Que fue una vez con mi querido hermanito Leo Bascuñán. Pero ya hace muchos años atrás. Pero hace unos días supe de un nuevo local acá en Tanca que se llama Tacomanía. Y al parecer tiene unos tacos como los de real tacos mexicanos. O al menos la masa se ve muy parecida a lo que uno ve, no sé, en historias de influencia mexicano o estas cosas. En el internet por ahí. Así que no le demos más vueltas y comencemos de una vez con el video. El tomisito ya le está echando el ojo a la comida, te pillé. Oye, no te hagas el loco. Mi viejo pelucón. Ok, nos montamos por aquí con una mesita media improvisada. No se va a alcanzar a ver, pero les voy a mostrar. Les voy a dar un check-in medio cortito. Pedimos un box que era de degustación. Y miren lo maravilloso que se ven. Estas son pelotitas de pollo. Los tacos, que estos sí nunca los he probado con esta masa. Y eso me causa mucha curiosidad. Además de nuestros doritos, que son para la salsa de guacamole. Y además de eso, nos pedimos también un burrito texano o tejano. Estoy muy emocionada, pero siento un poco de miedo. Porque como ustedes saben, a mí no me gusta el comino. Y esto se siente con un toque de comino. Esperemos que no nos estropee toda la degustación. Ahí acomodense, siéntense, acomodense. Y vamos a comenzar. Yo creo que lo más sensato es comenzar por las bolitas de pollo. Que son más pequeñas y es como por algo que al menos yo comenzaría. Están súper ricas estas bolitas de pollo. Tienen un toque como acítrico, como limoncito. Son súper suaves por dentro y además están muy crujientes por fuera. Están deliciosas. Están muy ricas. Ese gustito al limón lo es todo. Lo hace demasiado rico. Sinceramente, aprobadísimas estas bolitas de pollito. Creo que tiene cebollín adentro. No sé si ahí se alcanzará a notar. Pero ahí tiene una hojita de cebollín. Pero están súper ricas. Oh, me hizo muy fan. A esta le doy un 10 de 10. Vamos directamente con el otro snack. Como de entrada. Que sería esta salsa de guacamole. Bastante lera palta. Y por aquí nuestras tortillitas pequeñas doritos. A ver qué tal. Por fin ha llegado el día en que un producto que trae palta. La palta por fin está exquisita. La palta por fin tiene sabor a palta. Y no a palta pasaja. Está delicioso. Wow. El guacamole tiene palta. O aguacate. Tomate. Cebollita. Y las hojitas me atrevería a decir que cilantro. Realmente está exquisita. Muy, muy rico. Esta salsa no sé qué será. Pero trae una salsa verdecita. Ah, es de ají. Qué rico huele. La vamos a dejar abierta porque la... No tan abierta para probarla. Porque esta sí huele muy rica. Y por cierto, si no vieron mi video anterior de probando salsas de ají. Se las voy a dejar por acá arriba. Uh, esto era lo que dolía huevo. Estas salsas de comino. No, muchas gracias. Yo por ahí no paso. Aunque ahora sí llegó el momento de nuestros esperados tacos. Porque sí, queridos amigos. Por acá podemos apreciar los flamantes tacos. Miren lo exquisitos que se ven. Miren, por favor. Uy, al menos huele. Esto no te viene, ¿eh? Nuestro querido primer taco es de pollo tejano. Que trae simplemente pollo adobado a la plancha. Con guacamole, cebolla, cilantro y un toque de salsa taquera. Que además está acompañado de una crema ácida. Esto la verdad pinta pa' bueno. Así que vamos a probar provechito. Y vamos a darle. Ok, tenemos un problema. Nuestro queridísimo taco está adobado con comino. Afortunadamente no es tan predominante. Fue solo un toquecito. Pero ese toquecito sí se siente. O al menos yo lo siento. Tiene un leve picor. Pero está bastante delicioso. Vamos a darle otra oportunidad aunque tenga comino. Porque igual está rico. Afortunadamente sí nos enviaron servilletas. Se agradece. A ver, a pesar de tener ese toquecito de comino. Con el guacamole pasa muy piola. El guacamole le da ese frescor que necesita el taquito. Y está bastante delicioso. Y si nos referimos a la tortilla de maíz. La verdad es que está bastante deliciosa. Crujiente. Y es la misma tortilla con la que nos vienen los doritos para los guacamoles. Pero estas más chiquititas son más chip. Son un poco más duritas. En cambio, esta está perfectamente en su toque. O sea, ni tan dura ni tan blanda. Es perfecta para el taco. Yo la verdad no he tenido la fortuna de probar un real taco mexicano. Pero si esto se asemeja, la verdad es que está bastante rico. Pero aún nos falta un taquito más. Momento. Nauku, ¿qué haces ahí? Oh, mi nauquito tan... Quédate en el patio, oye. Nuestro siguiente taco es un taco molida chili. Se ve algo así. Y este exquisito taco tiene guiso de carne molida sobre porotos negros refritos. Guacamole, lechuga, quema ácida y queso amarillo. La verdad es que sí se ve bastante rico. Por aquí se alcanza a apreciar la lechuguita. A mí también, en lo personal, me encanta la lechuga. Lo que sí, nunca he probado los porotos negros refritos. Así que vamos a ver qué tal va este taco. Provechito. Y vamos a darle. Mucho comino. Al parecer, no sé si es la carne o son los frijoles que traen. Mucho comino. Pero sí lo que debo destacar es que los frijoles le dan un toque de cremosidad exquisito. Pero sí, a mi gusto, demasiado comino. Eso a mí no me gusta. No sé si lo he mencionado, pero yo soy mucho de texturas. Y la verdad es que sí se siente muy rico. Muy cremosito. Y el guacamole sigo recalcando que le da ese saborcito más fresco a los tacos. Además que acompañado de la lechuga también es un 20 de 10. Aunque, por el comino, de 5 estrellitas se llevarían solamente 4.5. Pero eso ya es gusto de cada uno. Estos que yo le estaba diciendo ahorita se llaman totopos. Totopos de maíz. Y bastante buenos los totopos con salsita de queso. Eso me gusta a mí. Uy, a ver. ¿Se acuerdan de que dijimos que había una salsa de ají? Vamos a ver qué tal con estos totopos. Bastante bueno. Uy, esta salsa está muy buena. Me encantan estas salsas de ají verde. ¿Saben qué? En general, bastante rico todo. Pero se nos olvidaba el burrito. Así que Mr. Burrito es su momento de brillar. Aunque, como ya sé que todo tiene comino, esto va a estar un poco difícil. Sin embargo, vamos a hacer el intento, obviamente. Por aquí entonces tenemos nuestro burrito tejano que trae arroz, guiso de carne molida por otros negros refritos, queso gauda, crocantes de tortilla de maíz y lechuga. Por supuesto que esto tiene una pinta maravillosa. ¿Y saben qué? Por lo que estoy viendo, todas las cosas son caseras. Sobre todo las tortillas, porque miren, miren lo doradita que está esta tortilla. Parece recién hecha, la verdad. Así que eso igual le da un puntito extra, porque obvio si es casero es bueno. Este pelo anda medio loco por aquí. Pero sí, esta tortilla se ve caseruqui. Esto sí que está bien buenazo. Ya les digo, provechito y vamos a darle. Lo que pasa siempre con el comino. A pesar de lo que me pueda molestar el sabor al comino o no, la masa sí es casera y está riquísima. Por lo menos a mí sí me gusta. Aunque sí se siente todo muy rico, pero para mí sinceramente no es tan agradable comerlo. Aunque podremos arreglarlo con un poquito de guacamole. Se arregla todo el panorama. Y además con esta salsita de ají verde que está bastante buena. Pero bueno, en conclusión sí destaco que todo sea caserito. Se nota el sabor a casero. El guacamole bastante fresco, que ya saben que una partita mala no empeora todo. Pero aquí sí se nota que está todo muy rico. En lo personal a mí no me gustó mucho el burrito, pero ya es por cosa mía. Aunque sí, todo se nota bastante fresco y bien preparado. Sobre todo la tortilla, a mí me gustó mucho. Pero sin duda creo que hoy mi corazón se lo lleva la entrada con las bolitas de pollito. Que estas sí fueron mis favoritas. Y creo que si vuelvo a comer en este local pediría un taco. Pero me iría por el taco de pollo. Que ese sí no se notaba tanto el comino. Pasaba muy piola con el guacamole. Así que yo creo que con ese sí me iría. Como ya les mencioné, es comida mexicana, pero entonces tampoco tengo un punto en donde comparar. Pero si esto es muy parecido a lo mexicano, está bastante delicioso. Esperemos poder algún día probar esos ricos tacos mexicanos en el mismísimo México. Así que queridos amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Que lo hayan disfrutado tal como yo disfruté grabarlo y comiendo estas exquisiteces. Desde ya me despido y espero que tengan una excelente semana. Y nos vemos muy pronto con nuevas aventuras. Se me cuidan. Chau. Chau.